3 espérate a ver si puedo entrar sabes que no puedo entrar vale 3 ya dios dios que es eso muere perro no 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 sigue grabando sigue grabando muere perro carne hecha ya esta la carne hecha ya y ya la carne ya esta lista dios que es esto pero cuantos cerdos salen por segundo dios mira es que ala mueren al segundo pobrecillos eh cuantos has puesto tío aqui hay un monton quedan un monton todavía aaaa es que intentan escapar donde aqui 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 muere muere aqui 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 me han tirado ah ah que guau ah 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 ah